Hola que tal hermano y hermana, te habla Natanael Baloyes, desde Colombia. Me alegra mucho poder decirte que Dios te ama, que Cristo viene pronto, que su palabra es verdad, y que Él quiere llevarte con Él a vivir por toda la eternidad. Bienvenido y bienvenida a este video, que contiene la lección comentario, día por día, lección número 12, titulada El sábado, como vivir el carácter de Dios. Vamos a orar, para comenzar. Nuestro Dios y nuestro Padre eterno, te damos gracias infinitas desde nuestro corazón, con toda sinceridad. Gracias por ser nuestro Padre, gracias por amarnos tanto, gracias por darnos tu santa palabra, gracias por abrazarnos todos los días, y rodearnos, y llenarnos, con tu misericordia. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te suplicamos, que nos dirijas a toda la verdad, que nos permitas comprender tu palabra, deleitarnos en ella, y ponerla en práctica. Que todos tus hijos y tus hijas, reciban tu eterna bendición, en el nombre de Jesús. Amén Señor. Verso, para memorizar. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre, por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre, es Señor, aún del día de reposo. Marcos 2.27 y 28. Ser fiel a nuestros principios, por lo general, nos exige un sacrificio extra. Dios desea que le sirvamos de todo corazón. No por temor, no por miedo, tampoco por interés personal y egoísta, esperando algo, a cambio, de nuestra fidelidad. Ese no es el plan del Señor. De este modo, guardamos el sábado, como adventistas del séptimo día, no por miedo a que el Señor nos castigue si no lo guardamos. Tampoco por algún interés egoísta. Lo guardamos, simple y llanamente, por amor. Pero por gracia del Señor. Él nos ama tanto, nos ha dado tanto, que en agradecimiento a Él, y por profundo amor, nacido de su presencia en nosotros, guardamos sus mandamientos. En el día de reposo, nos congregamos, y dedicamos un tiempo especial y único a nuestro Dios, donde no realizamos actividades que normalmente se hacen en el transcurso de la semana. Sino que trabajamos, quizá más que los demás días, pero trabajamos enfocados en la misericordia, en el servicio, en la humildad, en predicar la verdad presente, en compartir el amor del Señor con nuestro prójimo. Esto no quiere decir que los demás días de la semana no lo hagamos, sino que este día es especial para hacerlo, porque es el día que tenemos 24 horas, completamente enfocadas, para gloria de Dios, y el servicio misericordioso a nuestro prójimo. Los demás días hacemos lo mismo, sin embargo, también tenemos que sacar tiempo para el trabajo secular, nuestro trabajo cotidiano. Pero el sábado es diferente, es el día que el Señor dejó para que cesemos de trabajar en lo secular, o en el trabajo cotidiano, y entremos de lleno, por su misericordia, por su gracia, a trabajar para el reino de Dios completamente. Lo cierto es que en diferentes momentos de nuestra vida, nos vemos enfrentados a tomar decisiones, que nos llevan a salvaguardar, este día, o este principio, tales como, no asistir un sábado a presentar un examen de la universidad, o estar en algún evento, o quizás un evento deportivo, un trabajo al cual se nos pide asistir, y que si no asistimos, si no cumplimos con ese trabajo el sábado, nuestro jefe, dice, que nos quita el trabajo. Existen decisiones muy importantes que, en definitiva, van a ser trascendentales, para nuestra vida espiritual, y nuestro testimonio, en esta tierra. Generalmente, el cristiano que ama al Señor, y que conoce su santa palabra, y que tiene fe en la provisión que el Señor ha hecho, no tiene ningún temor, de guardar, el principio. O algunos tienen temor, y sin embargo, no se dejan dominar por ese temor, y siguen firmes, guardando, los mandamientos del Señor, por su gracia. Quizá pierdan amigos, algunos pierdan su trabajo, y otros pierdan influencia, y hasta el aprecio, de sus familiares. Pero, están con Cristo, tienen el privilegio, de exaltar el nombre del Señor, y eso, es de mucho más valor, que cualquier tesoro, que puedan obtener, en este mundo, transgrediendo, los mandamientos de Dios, y de tanto peso, espiritual, y hasta emocional, que no les importa perderlo todo, con tal, de obedecer, a su maestro. El Señor no espera, que guardemos este mandamiento, solo porque es una ley, y se tiene que cumplir. Principalmente el sábado, se fundamentó para nuestro beneficio, y de este día, podemos adquirir, muchas enseñanzas y ganancias, en cuanto a nuestra adoración, descanso, y servicio. Durante esta semana, vamos a estudiar, la importancia del sábado, en nuestra vida, y como podemos aprender, a reflejar, la imagen de Dios, por medio, de su carácter, y obedeciendo, su santo sábado. El espíritu de profecía, nos dice, Dios dio a los hombres, el recordativo, de su poder creador, a fin de que lo vieran, en las obras de sus manos. El sábado, nos invita a contemplar la gloria del creador, en sus obras creadas, y a causa de que Jesús quería que lo hiciéramos, relacionó sus preciosas lecciones, con la hermosura de las cosas naturales. En el santo día de descanso, más especialmente que en todos los demás días, debemos estudiar los mensajes que Dios nos ha escrito en la naturaleza. Debemos estudiar las parábolas del Salvador, allí donde las pronunciara, en los prados, y arboledas, bajo el cielo abierto, entre la hierba, y las flores. Cuando nos acercamos íntimamente al corazón de la naturaleza, Cristo hace que su presencia sea real para nosotros, y habla a nuestros corazones, de su paz y amor. Palabras de Vida del Gran Maestro, Página 14 y 15 Domingo 13 de Diciembre Tiempo para sorprenderse Génesis 2 1 al 3, nos dice Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo, de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho, en la creación. Dios quiere que cada sábado, podamos descubrir bendiciones nuevas para nuestra vida. Adán y Eva, tuvieron la oportunidad de disfrutar de un primer sábado, lleno de privilegios, en un lugar libre de pecado, junto a una perfecta creación puesta a su total disposición. Hoy en día, nosotros podemos gozarnos, y deleitarnos, en el séptimo día. Sin lugar a dudas, el poder reunirnos en familia, con nuestros hermanos, participar de la programación, de algún evento especial, de predicación, vigilia, o evento musical, quizás, un cierre de conferencias, actividades juveniles, o misioneras. Debemos estar seguros que Dios, no desea, ni espera, que nuestros sábados, se conviertan, en una rutina. Que sean sábados aburridos, y tampoco, que sean monótonos. Porque la monotonía, y el aburrimiento, son demostraciones, de que no estamos viviendo el sábado, como el Señor espera que lo hagamos. Que no estamos viviendo, los mandamientos de Dios, en el Espíritu del Señor. La tarea más importante a realizar el sábado, es el bien. El sábado no es esencialmente para estar escondidos en cuatro paredes. Podemos realizar actividades misioneras el sábado, ir a una comunidad especial, donde no se predica el evangelio, llevar una carpa, realizar un culto al aire libre, e invitar a la comunidad a venir a conocer a Cristo. Salir a repartir panfletos, salir a llevar mercados, a las personas que están en una situación de necesidad. Tantas cosas que se pueden hacer el sábado, y que normalmente no hacemos. Y que si las hiciéramos más, seríamos de mayor impacto para el mundo. Otro ejemplo, ir a los ancianatos a cantar con los ancianos, a decirle a cada uno de ellos, lo importante que son, para el reino de Dios, ir a visitar a los enfermos, etc. Lo que Dios te muestre que debes hacer, para exaltar su santo nombre. Teniendo todo esto en cuenta, es claro que para complacer al Señor, y disfrutar del reposo del Señor, debemos primero que todo, tener una relación estrecha con nuestro Dios durante la semana. No podemos esperar que nuestra vida espiritual, sea fortalecida solo un día y ya. ¿Qué pasa con lo que realizamos, en los seis días restantes? Por ejemplo, cuando llegamos al día sábado, tenemos el privilegio de compartir lo que estamos aprendiendo, por medio de la lección de la escuela sabática. No debemos llegar con nuestra mente vacía, esperando que el Espíritu Santo haga una obra que nosotros no le hemos permitido realizar durante la semana. De este modo, nos estaríamos perdiendo una de las bendiciones más grandes que podemos recibir el día de reposo estipulado por Dios, para nuestro bien, como lo hemos mencionado anteriormente. Esa bendición es compartir el pan espiritual con nuestros semejantes. Ellos nos van a compartir la percepción que el Señor les ha permitido tener, y nosotros haremos lo mismo, y de esta manera la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, se enriquece mutuamente, y crece a la imagen de Cristo. El Señor recalca, o nos recalca, la importancia del sábado, y nos motiva a que no dejemos de sorprendernos con su maravillosa creación, y con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es motivo profundo de gratitud, poderle honrar por todo lo que nos ha dado, durante la semana, y lo que tenemos para el beneficio de la vida. Tengamos presente que por la gracia del Señor, podemos gozar de un sábado similar, y mucho mejor, que los sábados que vivieron Adán y Eva, en el Edén. Si nuestra decisión es aceptar a Jesús, en la eternidad veremos, cada sábado, cosas que no podemos alcanzar a imaginar. ¿Te gustaría que Jesús te diera un fuerte abrazo, y te diera la bienvenida, a un programa de sábado, en el cielo? Claro que sí, ¿cierto? El espíritu de profecía nos dice, Dios vio que el sábado, era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades, durante un día de cada siete, para poder contemplar más de lleno, las obras de Dios, y meditar en su poder, y bondad. Necesitaba el sábado, para que le recordase más vívidamente, la existencia de Dios, y para que despertase su gratitud, hacia él. Pues todo lo que disfrutaba y poseía, procedía de la mano benéfica, del Creador. Historia de los Patriarcas y Profetas, Página 28 y 29. Lunes 14 de Diciembre. Tiempo para redescubrir. Éxodo 16 23 al 30, dice lo siguiente, Y les dijo, Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cosinadlo. Y todo lo que os sobrase, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni hedió. Y dijo Moisés, Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por esto, en el sexto día, os dan pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Es muy interesante notar cómo Dios siempre ha estado al frente de su pueblo, supliendo sus necesidades desde la creación. El Señor proveyó siempre lo más importante para sus hijos, queriendo que tuviesen lo mejor. El pueblo de Israel pasaba por momentos difíciles desde la salida de Egipto, pero nunca fueron abandonados. Aunque el desespero y la falta de confianza en el Salvador los llevase a tomar malas decisiones. Podemos notar en este pasaje la importancia y relevancia que tiene el sábado. Generalmente, desde el día anterior, se hacen todos los preparativos para esperar y recibir el día apartado por Dios. De la misma forma, Moisés y el pueblo lo hacían con el maná y la bendición que recibían. Tenemos un Dios que transforma lo imposible en posible. Cuando la situación parece ir mal, y ya no hay salida, es donde aparece Cristo con un plan para cada uno de nosotros. Ese Redentor que aparece en las páginas de la Biblia, sigue estando tan vigente hoy en día como hace cientos años y miles de años atrás. Él desea que le entreguemos nuestro corazón, que le permitamos ser moldeados a su imagen y semejanza, aceptando que todo lo que ha realizado es y será para nuestro bien. Utilicemos nuestros sábados para redescubrir las maravillas que Dios tiene preparadas para cada uno, y deleitémonos en Él, en su presencia, porque Él nos ama, y cumplirá así los más profundos deseos de nuestro corazón. Así como el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre, sus mandamientos que son el reflejo de su carácter, son lo mismo ayer, hoy y por siempre. Así como el mandamiento, no tener otros dioses, no adorar imágenes, no tomar el nombre de Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no matar, no adulterar, no robar, no decir falso testimonio y no codiciar, son los mismos hoy día, como lo fueron en antaño, también el día de reposo. El cuarto mandamiento, el reposo sabático, sigue tan vigente como los mandamientos que he mencionado anteriormente. El espíritu de profecía nos dice, durante su ministerio terrenal, Cristo recalcó la vigencia de lo ordenado acerca del sábado. En toda su enseñanza manifestó reverencia hacia la institución que él mismo había dado. En su tiempo, el sábado había quedado tan pervertido, que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas, y arbitrarios, más bien que el carácter de Dios. Cristo puso a un lado, las falsas enseñanzas, con que habían calumniado a Dios, los que aseveraban conocerle. Aunque los rabinos le seguían con implacable hostilidad, no aparentaba siquiera conformarse con sus exigencias, sino que iba adelante, observando el sábado, según la ley de Dios. Profetas y Reyes, páginas 135 y 136. Martes 15 de diciembre. Tiempo para aprender prioridades. Isaías 58 13 al 14 nos dice, La observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué promesa tan sublime podemos recibir al tener presente la importancia del sábado en nuestra vida? El pueblo de Israel había perdido el rumbo de sus prioridades, y constantemente, ponían sus pensamientos por encima de Dios. En el capítulo 58 de Isaías, se nos recalca qué es lo que el Señor desea de su pueblo, y termina con una oferta que sin lugar a dudas, nos beneficia, en gran manera. Y es una muestra más, de que Dios siempre ha proporcionado a sus hijos, el mejor camino, con las mejores condiciones, para seguirle. Aunque por momentos, las pruebas y las dificultades de este mundo, nos aflijan, en él encontramos, nuestra fuente inagotable, de fuerza, y de poder. Es posible que por momentos estemos siendo iguales al pueblo de Israel. Que nuestras vidas, sean de doble cara. Que seamos cristianos en la iglesia, y fuera de ella aceptemos y practiquemos las cosas del mundo. Que oremos en las mañanas, y salgamos a maldecir a nuestro prójimo, en las tardes. Recordemos, hermanos, que no es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos. Debemos tener una vida coherente por la gracia del Señor, entre lo que estudiamos y decimos, y lo que practicamos. Tal cual, lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Lo que él predicaba, era lo que él era, lo que él vivía. Y lo que él creía, era lo que él practicaba. Cuando no tomamos en serio los preceptos divinos, cuando jugamos con la ley, y creemos que podemos acomodarla, a nuestro parecer, estamos alejándonos cada vez más, de la presencia de Cristo, y ponemos en riesgo nuestra salvación. Mediante esto, utilicemos el sábado como un medio que nos una, mucho más a Dios, que nos ayude a quitar de nuestra vida toda impiedad, e impureza. Que nuestra principal prioridad, sea seguirle, de corazón. El espíritu de profecía, nos dice, el objeto de la obra de Dios en este mundo, es la redención del hombre. Por lo tanto, lo que es necesario hacer en sábado, en cumplimiento de esta obra, está de acuerdo con la ley del sábado. Jesús coronó luego su argumento, declarándose Señor del sábado. Es decir, un ser por encima de toda duda, y de toda ley. Este juez infinito, absuelve a los discípulos de culpa. Apelando a los mismos estatutos que se les acusaba de estar violando. Jesús declaró que su ceguera, había interpretado mal, el objeto del sábado. Dijo, si supieses que es misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais, a los inocentes. Mateo 12 7. Sus muchos ritos formalistas, no podían suplir, la falta de aquella integridad veraz, y amor tierno, que siempre caracterizarán, al verdadero adorador de Dios. El deseado de todas las gentes. Página 252. Miércoles, 16 de diciembre. Tiempo para encontrar, el equilibrio. Lucas 13 10 al 17, nos dice. Enseñaba Jesús, en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, Seis días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid, y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita. ¿Cada uno de vosotros, no desata en el día de reposo, su buey, o su asno del pesebre, y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar, de esta ligadura, en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban, todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba, por todas las cosas gloriosas, hechas por él. Debemos ser cuidadosos cuando nos vamos, hacia los extremos, en nuestras creencias. El texto que se encuentra en Lucas, que acabamos de leer, refleja la importancia de ser equilibrados, con los principios, en los que hemos decidido creer. Cuando Jesús decide sanar a aquella mujer, las críticas, no se hicieron esperar. Había realizado algo que para muchos era inaceptable, pues se encontraban en el día de reposo. Con la respuesta que Cristo les da, a sus detractores, podemos ver una gran enseñanza, de lo que podemos hacer, en el día sábado. Evidentemente, el sábado, no es para estar quietos, sin hacer nada. El sábado es, para desatar, las ligaduras de impiedad, para compartir nuestro pan con el hambriento, para albergar en nuestra casa, a los que no tienen hogar. Si algún hermano, está pasando dificultades con su familia, invitar a su familia, a que coman con nosotros, abrazarlos, cantar con ellos, orar con ellos, y decirles, no teman. El Señor ya ha hecho provisión. Nosotros queremos ayudarles con este poquito, sin embargo, con todo nuestro amor. Poquito lo material, pero inmenso el amor que Dios ha puesto en nosotros, y que debemos manifestar todos los días de la semana, pero más especialmente, el sábado. La palabra de Dios nos dice que es lícito hacer el bien el día de reposo. Ayudar a un enfermo que necesite pararse de la cama. Llevarle el almuerzo a un hermanito que no puede ir a la iglesia. Lo más importante en este aspecto, es cómo está nuestra relación con Dios. Cuando permitimos que Él, sea nuestro principal guía, y dejemos que entre en nuestro corazón, Él nos irá mostrando, cómo agradarle, con las acciones que realizamos, no sólo en sábado, sino también, en todos los demás días, pero recalcamos, especialmente, el sábado. Qué importante es pues, que el sábado, no se convierta en un problema, para ti y para mí como cristianos. No debemos seguir a Jesús por moda, o porque nuestros padres nos digan, o quizá porque tengamos miedo a alguna consecuencia. Cuando el día de reposo, es una imposición que nos conlleva a tener un peso, sobre nuestra espalda, todo el tiempo, es porque hemos perdido de vista, al Salvador, y nos hemos fijado, en la letra, en la norma, sin Cristo. Sólo, nos hemos enfocado en cumplir, y no en amar, y eso, no es lo que Dios desea. El espíritu de profecía, nos dice, antes que empiece el sábado, tanto la mente como el cuerpo, deben retraerse de los negocios mundanales. Dios puso el sábado al fin de los seis días de trabajo, para que los hombres se detengan, y consideren lo que han ganado en la semana, en su preparación, para el reino puro, que no admitirá, a ningún transgresor. Debemos hacer cada sábado, un examen de nuestra conciencia, para ver si la semana transcurrida, trajo ganancia, o pérdida espiritual. Testimonios, para la iglesia, tomo 6, página 357. Jueves, 17 de diciembre. Un tiempo, para la comunidad. Hechos 17, 1 al 5, nos dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo, discutió con ellos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos, al pueblo. Cuando el eje central de nuestra vida es Cristo. Inevitablemente le vamos a reflejar. Pablo tenía seguridad, confianza, certeza, convicción de cada palabra que compartía, porque, él predicaba en Cristo, y vivía en Cristo. Por ende, muchas personas creían en el mensaje, y seguían a Jesús. Debemos tener en cuenta que Pablo, solo era un instrumento más, de nuestro Dios, para dar a conocer su palabra. Toda la acogida que él tenía, producía envidia, en aquellas personas que no veían a Dios, por medio, de lo que él expresaba. Llama mucho la atención, que como Pablo vivía en Cristo, guardaba el sábado. ¿Cuál era el día especial, en el que Pablo predicaba a Cristo? En el que Pablo salía a compartir, las buenas nuevas de salvación, el sábado. Y ojo, no solamente lo hacía, en tierras judías, también en tierras gentiles. Y no solamente iba los sábados, a la sinagoga, sino que los sábados también, le enseñaba, a los gentiles, fuera de la sinagoga. ¿Por qué? ¿Por qué el sábado? Porque en semana Pablo predicaba, pero también tenía que dedicarse, a armar tiendas, con sus propias manos trabajaba, para sostener él mismo, por la gracia de Dios, el ministerio que tenía. El ministerio que Pablo realizaba, lo podemos clasificar, como ministerio de sostén propio. En muchas partes, de sus cartas, leemos que Pablo decía que no quería ser gravoso, que no quería ser carga para sus hermanos, es decir, no les quería pedir ofrendas, y por eso trabajaba con sus manos, seis días a la semana. Pero el séptimo día, como buen judío, pero sobre todo como buen hijo de Dios, descansaba. Es posible que nosotros podamos encontrarnos, entre aquellas personas que sentimos envidia de alguien, que hace las cosas bien, que sirve a Dios con humildad y sencillez, y de corazón sincero. Procuremos educar nuestra mente de tal forma, que podamos comprender, que el Señor utiliza hombres y mujeres, para exhortar a su pueblo, para conducirlos, por el camino de la salvación, del cual se habían desviado en aquel tiempo. Teniendo en cuenta esto, pidamos en oración sabiduría y entendimiento, para comprender el mensaje que hayamos de recibir, y que seamos nosotros, aquellos medios por los cuales, otras personas, conozcan a Jesús. Que el sábado, al reunirnos en la iglesia, demos testimonio y ejemplo, en nuestra conducta. El sábado es pues un día especial, para estar con Dios, y para compartir, en comunidad, sin envidias, sin celos, sin divisiones, inspirados todos, y unidos todos, en la presencia del Señor, siguiendo su ejemplo de amor. El espíritu de profecía, nos dice. El sábado, no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular, en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin, el placer mundanal, o el provecho, es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación, y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar sus ocupaciones, de la vida diaria, y consagrar esas horas sagradas, al descanso sano, al culto, y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos, estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado. Nuestro Salvador, dictaminó que la obra de aliviar los sufrimientos, es una tarea de misericordia, y no una violación, del sábado. Nunca se deben descuidar, las necesidades de la humanidad doliente. Con su ejemplo, el Salvador nos ha demostrado, que es justo aliviar el sufrimiento en sábado. Mi vida hoy. Página 238. Viernes, 18 de diciembre. Para estudiar, y meditar. Hebreos 4 9 al 10 nos dice. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El sábado será una de las formas más trascendentales, que nos van a diferenciar de los demás en los tiempos del fin, o en el tiempo del fin. De ahí la importancia que toma el día de reposo en nuestra vida espiritual. En la convicción que tenemos de la vida eterna, y de lo que deseamos alcanzar para Cristo, el sábado será una de las formas más trascendentales, que nos van a diferenciar de los demás en el tiempo del fin. Por eso Satanás hará que muchos guarden el sábado, pero sin Cristo, para engañar. Esto quiere decir, que lo más importante no es el día en sí, sino el Señor del día. Porque hay muchos que guardan el sábado, guardan la letra, pero no tienen al Señor del día sábado. No le han permitido a Cristo ser el Señor de sus vidas. Viven en desobediencia, aunque guarden un mandamiento. En el tiempo del fin, los hijos de Dios, tendrán el carácter de Cristo. Estarán sellados, con el carácter de Dios, y guardarán los diez mandamientos por amor, firmemente, y como se debe hacer. Y el día de reposo será para ellos un distintivo especial, porque la gran mayoría de la humanidad guardará un día de reposo falso, el domingo. Pero este grupo pequeño, este remanente, guardará el sábado, para la gloria de Dios, y en la gracia de Dios. Que sea nuestro más firme deseo, honrar de corazón a Dios, por medio de la obediencia a sus mandamientos, y específicamente, en el contexto de esta lección, el mandamiento del sábado. Que descansemos, en Él, en Cristo, siguiendo su ejemplo. Que sea una delicia santa, agradable para nuestra vida. Seamos entonces, agradecidos con el Señor, por el privilegio, de guardar sus mandamientos. Por el privilegio de conocerle, de amarle, y de obedecerle. Que durante el estudio de esta semana, hayamos aprendido, y recordado, la importancia del día de reposo. No sólo para nuestra vida en la tierra, sino también para nuestra salvación eterna. La corona de la vida que Dios, anhela darnos, en el reino de los cielos, nos espera. Espera, a aquellos que aman al Señor, y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, compartamos este mensaje, para que muchos puedan de la misma forma, honrar, y glorificar su nombre. El espíritu de profecía, nos dice. Ninguna otra institución confiada a los judíos, propendía tan plenamente como el sábado, a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso, que su observancia, los designase como sus adoradores. Debía ser una señal de su separación de la idolatría, y de su conexión con el Dios verdadero. Pero, con el fin de santificar el sábado, los hombres mismos, debían ser santos. Por fe, deben llegar a ser participantes, de la justicia de Cristo. Cuando dio a Israel el mandato, recuerda el día del sábado para santificarlo. El Señor también les dijo, me seréis varones santos. Éxodo 28, y Éxodo 22-31. Únicamente en esa forma, podía el sábado, distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. El deseado de todas las gentes. Página 250. Gracias mi querido hermano y hermana, por quedarte hasta el final. Gracias a todos aquellos que sacan tiempo para estudiar la lección con este servidor, y también con otros servidores. Gracias a esos hermanos que me han contado que en familia escuchan la lección. Yo me los imagino reunidos alrededor de la Biblia y escuchando este video. Y me alegro mucho de poder compartir con ustedes esta adoración al Señor. Gracias de verdad, vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre en nuestra vida. Gracias por ese hermano que escucha este mensaje y hace esta oración conmigo. Por esa hermana que cierra sus ojos y abre su corazón para unirse a esta oración. Por esa familia que junta, escucha la palabra y se deleita en tu presencia. Gracias Padre, porque aunque los humanos se vayan y nos dejen solos, no estamos solos. Tú nos acompañas. Tu presencia está con nosotros. Nos da fuerza, nos da consuelo, nos da amor para seguir adelante sin desmayar. Gracias por este alimento espiritual. Gracias por tus diez mandamientos. Gracias por tu fuerza para obedecerlos. Gracias por el santo sábado, en el cual nos deleitamos más firmemente en tu presencia, porque estamos enfocados en tu servicio las 24 horas. Gracias porque también en semana nos das el privilegio de vivir en el reposo que es Cristo. Gracias porque Cristo es nuestro sábado más grande. Él es nuestro reposo constante. Gracias también porque nos usas como instrumentos para levantar al que está caído, para secar las lágrimas de los que lloran, para consolar a los que están afligidos y para libertar a los que están esclavizados por el pecado. Oro en este momento por cada esposo y esposa, para que cada uno de ellos cumpla tu ideal y vivan de acuerdo a como tú quieres que vivan tus hijos como esposos y esposos. Oro por cada padre y cada madre, Señor, para que les des sabiduría y sepan cómo actuar, cuándo ser firmes, cuándo ceder, cuándo hablar fuerte, cuándo hablar con ternura, cuándo decir sí, cuándo decir no. Para que también a cada padre y a cada madre les des la voluntad y el deseo de todos los días hacer culto familiar, orar con sus hijos, predicarles tu palabra. Oro, Señor, por nuestros hijos e hijas. ¿Cuánto anhelamos, Señor, que los salves, que los protejas del mal, que los traigas del mundo, que los traigas de la oscuridad y les permitas vivir en la luz, que los rescates de los engaños del enemigo y los traigas a tu verdad y les permitas ser tus siervos? Salva a nuestros hijos, como siempre decimos, y no nos cansaremos de pedírtelo. A los que están firmes en la fe, manténlos así, Señor. Y a los que se han apartado, atráelos con tus lazos de amor. Queremos verlos en tus caminos, Señor. Gracias por sanar a los enfermos. Gracias, Señor, por dar trabajo a los que están desempleados, por manifestar tus grandes milagros en las vidas de tus hijos e hijas. Esta oración la hacemos confiados en que la respondes porque nos amas. Gracias por abrazarnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te ha edificado en la palabra, te invitamos a darle me gusta a este video, a dejarnos tus comentarios y a compartir este video con tus contactos. También a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Te ha hablado tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes, y como siempre te digo, Maranata, Cristo viene. Amén. Amén.